Vampiro, el amante del vaso Amigo, te encuentro triste Si casará tu ex con su amor Esa no, esa no Yo sé muy bien que te sientes dolor Ahí viene lo que me gusta Esos coros Para decirte que no vale la pena Sufrir por ese amor que ya se acabó Por un amor que muy mal te pagó Destruzó tu vida y abandonó Y es triste porque la amaste mal Y es triste con todo tu corazón Qué pena que no te valoró Con engaños todo ella acabó ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Porque la amaste mal Y es triste con todo el corazón Qué pena que no te valoró Eso es lo que me gusta Todo ella acabó Hoy en esta noche Para enamorados Y bien correspondidos Hoy Esos coros Para la mujer maravilla Buenas noches Amigo Ahí está para la famosísima Sandra Para Elizabeth Para Sonido Gaviota Bienvenida Bienvenida Hoy Sé también que tú sientes dolor Al verla en brazos de un nuevo amor Vengo a decirte que no vale la pena Hoy en esta noche Para enamorados Hoy Hoy Oye reacciona Tienes que seguir Hacia adelante Hacia la vida Es triste Porque la amaste mal Con todo tu corazón Qué pena que no te valoró Con engaños Porque el marro Era dulce Que la amaste mal Se volvió salado Le robaste Su dulzura Del vampiro Para la gaviota Ay Como dice Como dice Bonito Bonito Ay Hoy la escuchas Con el vampiro De Dallas Texas Buenas noches Ay Nunca te dio tu valor Y pagó con engaño Ella era tu vida Ella era tu amor Ahora deja que sale el dolor De tu corazón Nunca te dio tu valor Y pagó con engaño Por ese amor Esos coros Esos coros Esos coros Bienvenidos Amigo Hoy en esta noche Sonido vampiro Salón del botanero La catedral La catedral del sabor Ay Que tú sientes dolor Al verla en brazos De un nuevo amor Vengo a decirte Que no vale la pena Sufrir por alguien Que pagó así Oye reacción Tienes que seguir Hacia adelante Hacia la vida Ahí viene lo que me gusta Esos coros Esos coros Corazón Qué pena que no te valoro Con engaños Todo ella pagó ¿Cómo se llama? Es triste Porque la más Te mal Ahí está para Susana Corazón Para Leticia Buenas noches Con engaños Todo ella pagó Álale Nunca te dio tu valor Y pagó con engaños Tanto que quisiste esa mujer Y te pagó Con una traición Nunca te dio tu valor Y pagó con engaños Ella era tu vida Ella era tu amor Ahora deja que sane el dolor De tu corazón Nunca te dio tu valor Y pagó con engaños Agoniza Agoniza Y se va Ella no vale la pena No vale la pena Hoy en esta noche Cámara de video Sonido gaviota Buenas noches Luis DJ J. Andrews De Venezuela Ya te lo dije Gracias por ver el video